Hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer un reset con cualquier personaje, es muy útil para cuando necesitas continuar un combo sin la necesidad de tener que hacer otro open a tu rival. Yo soy Destructor de Limones y bienvenidos a mi canal. Lo primero que tienen que hacer para que les salga este reset es lanzar a su rival lo más lejos posible, es decir con un golpe cargado. Ya sea con un grab, con un golpe fuerte, con el teletransporte, con la contra, con el vanish o con lo que sea. Pero el chiste es que lo saquen volando y que puedan activar esta super carrera, pero no la vamos a continuar hasta el final, sino que vamos a hacer un cancel para poder continuar con el reset. Entonces vamos a cargar un poco de aquí y lo que tenemos que hacer es sacarlo volando y cuando tenemos que hacer el super dash vamos a irnos completamente hacia arriba hasta que nuestro personaje empiece a bajar. Vamos a ir parte por parte para que puedan entenderme bien. Entonces hacemos el golpe este y nos vamos hasta aquí, hasta ese momento. Cuando llega a lo más alto es cuando vamos a presionar el botón A o X para poder cancelar el super dash. Y entonces vamos a hacer un golpe cargado, pero no completamente cargado. Así, vamos a hacer ese golpe para que pueda continuarse con más 5L, o sea más cuadrados. Ya que si lo hacemos muy fuerte va a sacar volándolo de nuevo y no queremos eso. Lo sacamos volando, subimos lo más que podamos y hacemos el golpe cargado. Bueno, es muy fácil la verdad, aunque requiere de cierto timing, pero poco a poco se acostumbran. Ahí vieron que me pasé. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, pasarnos de más con el cargado del golpe, por lo que tenemos que estar muy pendientes. Ahí vieron. Y con este golpe pues podemos hacer un poquito más de daño. Ahí vamos, subimos, lo mantenemos y lo soltamos. Vieron, 12.700 de daño con un golpe cargado. Algo que normalmente no podríamos hacer si solamente utilizamos los teletransportes. Esto también funciona como grabs, como les dije al principio. Es lo mismo, nos subimos y lo cargamos un poco. No demasiado porque va a pasar eso. Vamos a cargar un poquito. Hacemos el agarre. Y la persecución. Y ya estaríamos. Obviamente esto lo puede esquivar el bot. De hecho vamos a ponerlo aquí para que puedan ver. Esto es en guardias y contraataques. Este bot puede esquivar prácticamente todo, pero para que lo vean. E intentamos el reset. ¿Vieron? ¿Vieron que puede esquivar ese golpe solamente con un TP? No siempre, pero después se lo puede cubrir. ¿Vieron? Así que es poco probable que su rival se los cubra porque generalmente no se lo esperan. Pero yo les recomendaría no hacerlo siempre. De vez en cuando sí está bien, pero siempre puede llegar a ser contraproducente. Ahí está. La verdad, este reseteo es muy útil y muy fácil de aprender. Así que les recomiendo aprendérselo lo más pronto posible para que puedan usarlo en sus partidas y que le saque de algún apuro. Y nada más, este es un video muy cortito, pero que les puede ser muy útil para poder resetear a sus rivales. Así que si les gustó el video, ya saben que pueden dejarme su like, comentar que les ha parecido y si les gustaría que haga algún tutorial sobre otro tipo de mecánica. Suscribirse y activar las notificaciones para no perderse el nuevo contenido. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos y adiós. Y si quieres saber cómo puedes hacer más daño con las variaciones de los golpes en tus combos, puedes darle click a este recuadro que te llevará directamente. ¿Qué esperas? ¡Date prisa!